¿Qué es la contradicción? Vivimos tiempos de contradicciones. Vivimos tiempos en los que los argumentos y la transparencia resultan fundamentales para orientar a la opinión pública y para esclarecer los hechos aparentemente confusos o siempre contradictorios. Pero hay personas que se escudan o que esconden su verdadera naturaleza y el papel que tienen, su desempeño real, detrás de una apariencia de principios o de una fortaleza o representación moral. En la izquierda es una de las cuestiones que más se han, por así decirlo, explotado. Yo, como izquierdista, puedo decir que lo que diga tiene fuerza moral. Pero muchas veces detrás de esa supuesta fuerza o fundamento moral, lo que hay es falta de argumentos. Y lo que también hemos encontrado recientemente en algunos izquierdistas es que no solamente no hay argumentos, sino hay oscuros y jodidos intereses. Es el caso de Torres Nuño, el antiguo líder de la planta llantera de Euskadi, que hace unos 14 años, 13 años, transitó a su conversión en una cooperativa, en asociación con una empresa privada, constituyendo la primera empresa de capital mixto social y privado en nuestro país. Durante mucho tiempo, Torres Nuño ha hecho extraordinarios esfuerzos por anular el funcionamiento democrático de la cooperativa, por terminar con el control por parte de la Asamblea de todas las decisiones, ha vendido parte de las acciones de sus socios, los trabajadores de Euskadi, a una transnacional, contraviniendo los acuerdos constitutivos de la empresa. Ha sustraído materiales de la fábrica, culpando a otros trabajadores de estas acciones, por lo que ha sido también ya denunciado y es motivo de un proceso en curso al que está respondiendo ante las autoridades. Y sin embargo, en una de estas incursiones que él hace en la vida pública, intentó vender la fábrica de textiles de Ocotlán a una empresa privada que estaba interesada. Como los obreros rechazaron su intromisión, se ha dedicado ahora a calumniarlos, a pesar de que después de muchos años de lucha también, los obreros textileros de Ocotlán consiguieron que todo el patrimonio de lo que fuera de la familia Saba, y que es una de las principales textileras del país, pasara a propiedad de la cooperativa, de la nueva cooperativa Textileros de Ocotlán. Es lamentable que en esa imagen que nos presenta de izquierdista, él medre sobre el patrimonio de sus propios compañeros, y ahora calumnie y ataque a otros cooperativistas que aspiran a repetir la experiencia de lo que fue Bruckman, la textilera en Argentina, que se decía que no era rentable, que se decía que era chatarra, que se decía que no tenía sentido mantener, y que se convirtió en una de las empresas más rentables, más eficientes y más competitivas. Es muy importante para la opinión pública escarbar, detenerse, observar, detrás del discurso de los líderes supuestamente sociales, los verdaderos motivos, los intereses y las mezquindades que pueden ocultar. Para el Momento Noticias, Mario Rechi.